Hay dos frases que me encantan, que es La fruta engorda y la fruta no se puede tomar de postre Vale, hay un mito que a los niños les dicen que no hay que darle mucha cantidad de proteína porque está relacionado con la obesidad infantil Anda Hablando de proteína y de mitos, vamos con otro de que el huevo no sube el colesterol ¿Qué pasa ahí? Pero la sal marina que tú añades a los productos, a tu alimento Bienvenidos una semana más a nuestro episodio Nuestro podcast y nueve episodios con jengibre y limón Oye, que me encanta el tema de hoy Por cierto, tampoco se habla que los limoncicos son de mi abuelo, de mi tierra Hombre, y el jengibre, bueno, este jengibre no, ¿no? Pero es ecológico Es ecológico, que por cierto, aprovecho, aunque no tenga nada que ver, y lo digo Que el otro día me decían, tú pelas el jengibre para hacer la infusión Si es ecológico lo lavo y no lo pelo, pero si no es ecológico sí que lo pelo Sí, como todas las frutas de la verdura De la piel Bueno, vamos allá, que nos enrollamos Es que nos encanta irnos por ahí Hoy vamos a hablar sobre mitos de la nutrición Que a mí este tema me gusta mucho Sí, sí, desmontando mitos Porque son mitos que parecen obvios, pero que luego no lo son tanto Por eso estamos aquí, Sandra y yo, para desmontar esos mitos Que por cierto, antes de empezar a grabar, y aquí quiero hacer un inciso No lo he hablado contigo, pero lo voy a decir yo, pues que me apetece Estábamos hablando de esos haters que tenemos en redes sociales Cuando hablamos de algo y empiezan a decir, pero que quién somos nosotras Bueno, pues Sandra Me parece bien también esto Ah, que sí Yo soy dietista y nutricionista Titulada por la Universidad de Alicante Y colegiada en el Colegio de Dietistas y Nutricionistas de la Comunidad Valenciana Y aún encima tengo 7 años de experiencia tratando a más de 5.000 y 6.000 o 7.000 incluso Pacientes en mi clínica de nutrición nutricional Y yo no soy nadie, pero eso María, por favor Ponte en serio No, a ver, yo soy su amiga Soy una amante de la vida saludable Que tengo experiencia, mucha documentación No titulada por una universidad, pero sí de leer Infinitos libros, infinitos artículos Y además soy periodista Y yo únicamente me limito Bueno, soy periodista Tengo un máster en dirección de empresas Y soy más graciosa que las pesetas No, pero al final No, en serio Yo al final, si os dais cuenta Me dedico únicamente como amante de la vida saludable Y como periodista A preguntar a Sandra Que es la que sabe de nutrición Ella me resuelve las dudas Y al final este podcast Os sirve para Todas esas dudas que yo tengo Como amante de la vida saludable A resolverlas Y Sandra tiene muchísimas experiencias Y claro que tiene rigor científico Y claro que tengo experiencia con pacientes Por supuesto que sí Aunque no veo aquí tan jóvenes Tan graciosas Tan joviales Lo sabemos mucho Estamos aquí trabajando Y estamos muy puestas Y lo mismo digo Que aunque yo no tengo un título como tal Colgado en mi habitación Pero tengo muchísimas horas de leer Y de estudiar acerca de nutrición O sea que lo que digo Lo digo siempre con una experiencia Ya que nos hemos puesto Y trabajamos También Y mucho Y bueno Vamos allá Vamos con un mito Venga, empezamos con Por ejemplo El de la fruta Venga, ese me parece muy interesante Y hay muchas dudas al respecto Sí Por ejemplo Hay dos frases que me encantan Que es La fruta engorda Y la fruta no se puede tomar de postre Vale Me parece bien Venga Vamos a empezar por la fruta engorda Mira, hay mucho mito Sobre el tema de la fruta Porque como hablamos en capítulos anteriores El tema de la resistencia a la insulina Sí que puede generar Cúmulo de grasa en nuestro cuerpo E impedir que Pues perdamos grasa Entonces Pues claro Se ha relacionado la fruta con ello Porque la fruta también es rica en carbohidratos Y contiene fructosa Entonces cuando la tomamos Si no la tomamos de forma adecuada Y nuestro cuerpo está dañado Pues podría generarnos Un pico de glucosa Pero no por ello Es la fruta mala Además La fruta es recomendable Y deberíamos tomarla A diario Pero ojo con esto Si por ejemplo No te gusta la fruta O no quieres tomarla O tienes problemas De resistencia a la insulina De diabetes Y tal Y ahora mismo No la toleras bien Por lo que sea Tomando verduras Sería suficiente Porque llegaríamos A los minerales Y las vitaminas Que necesitamos Solamente con las verduras Y con las hortalizas Sin necesidad de incluir las frutas Aunque las frutas Son saludables Y beneficiosas ¿Y cuántas frutas Serías recomendable al día? Pues yo siempre digo Siempre pongo la mano Es cinco Cinco piezas Eso es lo que siempre nos han dicho Pero es cierto Cinco al día Pero verduras y frutas Que la gente Se piensa que solamente son frutas Entonces Piensa que tienen que tomar Cinco frutas Al día Pero para mí eso es Una exageración Sinceramente Entonces Serían Unas dos Tres frutas al día Y dos raciones De verdura al día O incluso tres Entonces pues Eso Unas cinco Entre frutas y verduras Voy a decir yo una cosa aquí De desconocimiento Pero pienso por ejemplo Un niño súper comiente Más vale que le demos Más cantidad de frutas Que croissanes O que Por supuesto Poyen tomar siete piezas de frutas Si quieren Más vale que abuse de frutas En plan O si como un plátano Y un kiwi A que se coma un croissant Y entonces eso Al final En sentido común Una persona normal En su alimentación Con dos o tres piezas al día No sería recomendable Combinado con verduras Claro Yo he dicho Exageración en el sentido De que hay gente Que piensa Que tiene que tomar Esas cinco frutas Y entonces se toma Las cinco frutas A cosas hechas O que excede Que a lo mejor decimos Fruta de postre Sí se puede tomar Ya lo digo Pero Hay gente que se toma Una sandía entera Después de comer Que también Todos los excesos son malos Pero de sandía también Al final Todos los excesos en la vida Son malos Claro Por supuesto Entonces claro Podemos tomar fruta de postre Sí hay gente Que a lo mejor Le sienta peor Porque tiene problemas digestivos Y la fruta de postre Puede como generarle Fermentación Y producirle gases Y malestar Pero si la fruta Te sienta bien Después de las comidas Para mí Es la mejor opción Para tomarla La fruta de postre Es buena opción Siempre y cuando la digestes bien Y por la noche también También Eso otra También es verdad Que no cenar fruta Que hay mucha gente Que dice Es que ceno fruta No cenar solo fruta No porque ahí tenemos Un super pico de glucosa No es bueno Claro Tal cual Pero tomarte una pica Siempre Claro Yo lo que siempre digo Normalmente la fruta Se toma por la noche O bien O sea Para cenar solamente fruta Con el objetivo De perder peso antes Que eso No va a ningún sitio O con muchas personas Que dicen Es que no tengo mucha hambre O no tengo ganas De prepararme la cena Y me voy a hacer fruta Entonces si no tienes hambre Lo que tienes que hacer Es no cenar Directamente Al día siguiente Te haces un buen desayuno Y ya está Y si no tienes ganas De prepararte la cena Te puedes hacer Una ensalada de estas Incluso de bolsa Que vienen ya hechas Y añadirle una lata de atún Y una tarrina de queso fresco Prefiero eso A que te tomes Una fruta solamente O sea Una fruta Por ejemplo Después de esa ensalada Bien Pero primero Fibra Primero proteínas De buena calidad Y luego ya Si tenemos que tomarnos la fruta No la tomamos Pero eso Que quede claro Que se puede tomar Por la noche Queda igual que te la tomes Por el día Que por la noche Que a tu cuerpo Le hace el mismo efecto El problema está En que muchas veces También terminamos de cenar Como súper tarde Nos tomamos la fruta A las 12 de la noche Y entonces tu cuerpo Empieza con los picotes de glucosa Te va a dormir Se vuelve loco Y entonces Como dijimos En el capítulo De los picotes de glucosa Andar Y moverte Después de las comidas Viene bien Para bajar Esos picotes de glucosa Si tu te acuestas a dormir Pues va a costarle Mucho más a tu cuerpo Que se genere Ese equilibrio De los picotes de glucosa Que te pueda producir Muy bien Pues tenemos El mito de la fruta Ahí Derribado Derribado Y ahora vamos con otro Que tu querías Me has comentado en el coche Que querías hablar De la proteína De los niños De qué se trata Pues mira Porque hay un mito Que yo no lo sabía Sinceramente A mi me lo dijeron hace poco Que a los niños Les dicen Que no hay que darle Mucha cantidad de proteína Porque está relacionado Con la obesidad infantil Anda La proteína Y los croissones no Claro, sí Pero es que está el mito ese Y hay mucha gente que dice No, no le des tanto pescado O no le des tanta carne A tu hijo Porque puede provocarle Obesidad infantil Problemas en el riñón Problemas en el hígado Porque su cuerpo No está preparado totalmente Para poder digerir Esa proteína Bueno, pues llegado el momento De introducir la proteína En la alimentación Las carnes Los pescados Etcétera Que normalmente son A partir de los nueve meses Si no me equivoco Porque no estoy muy puesta Yo en esto O sea que no hacerme mucho caso Todavía Todavía no estoy puesta Me estoy esperando Un poco más Pero antes ya me pondré A tope Pero eso Que al final Serían como en los nueve meses O así Que ya se empieza A introducir La proteína Incluso antes Que depende del caso Del bebé Para mi percepción Pero bueno Lo que está estipulado Creo que es eso Entonces bueno Que al final Da igual La cantidad de proteína Que le dé Al principio Si es que se tienen Que dar introducciones Pues pequeñitas Para que el cuerpo Se vaya acostumbrando Y vaya probando Nuevos sabores Pero que el dar proteína A los niños No hace que estén más obesos La obesidad En los niños Y la resistencia A la insulina Viene por el azúcar Por la harina refinada Y por los productos Que no son recomendables Como productos Ultraprocesados Para niños Que llevan aceite vegetal Y aceite de jeras Sobre palmas Etcétera Todo eso no es bueno Y hablando de proteína Aunque no sea un mito Que tengamos que aquí Dementir hoy Pero por ejemplo ¿Qué cantidad de proteína Una persona adulta Normal debería tomar? Depende de la persona De los kilos que pese De la altura del sexo Pero yo aproximadamente Siempre recomiendo Que se tome Mínimo Una cantidad Básica De proteína Dentro de cada comida Entonces para mi Una cantidad básica Es Pues de un filete de carne Y un filete de pescado Pues mínimo Unos 150 gramos Por persona Tanto en desayuno Comida o cena O sea en desayuno Incluir proteína A lo mejor en huevo En jamón O en atún En el mediodía A lo mejor en carne O en pescadito Y por la noche también Una Sobre todo en las comidas principales Comida y cena Siempre tiene que haber proteína Si en los desayunos también Mejor Mucho mejor Pero al final Siempre comida o cena No puede faltar Ese aporte de proteína Y hablando de proteína Y de mitos Vamos con otro De que el huevo No sube el colesterol ¿Qué pasa ahí? Pues a ver El huevo es un alimento Que si tú no lo analizas Te das cuenta Que lleva colesterol El huevo tiene colesterol Es un alimento Alto en colesterol Pero eso significa Que si tú tomas un huevo Vas a acumular Ese colesterol Procedente del alimento En tu cuerpo En forma de Placas En tus arterias No Vale Entonces nosotros podemos tomar huevo Nuestro cuerpo Nuestro hígado Que tiene tantas funciones Madre mía el hígado Cuántas funciones que tiene Bueno pues El hígado Se encarga de filtrar Ese colesterol Y de ir Soltándolo Conforme nuestro cuerpo Lo necesite Porque el colesterol Lo necesita El colesterol Actúa como una hormona En nuestro cuerpo Entonces nuestro hígado Va soltando colesterol Entonces si tú por ejemplo No necesitas Tanto colesterol Porque Ya tienes colesterol En tu cuerpo Y tu cuerpo Está bien regulado Ese colesterol Se eliminará El que no necesitemos Pero el otro Se quedará ahí Como reserva Para que nosotros Podamos tenerlo Para cuando se necesite Entonces Lo que vengo a decir con esto Que me estoy haciendo Un poco de lío Sinceramente Yo no sé si la gente aquí Me va a entender Se ha liado Esta parte Os podéis tomar un café Ya la volvéis No A ver Era lo que estaba diciendo Lo que pasa El problema viene En que la gente Como que lo malinterpreta Entonces dice Entonces puedo comerlo O no puedo comerlo Entonces van a las cosas Más fáciles ¿Se puede tomar o no se puede tomar? Sí O sea Incluso si tú tienes Colesterol alto Puedes tomar huevos No te pasa nada Por tomar huevos Porque al final Tu cuerpo tiene la capacidad De coger O sea De generar colesterol Por otro lado Que no sea a través De los alimentos Se le tiene un miedo Al huevo Claro Y el problema está En que Tú Si tomas azúcar Vas a producir Más colesterol Que si tomas hueva Entonces imagínate Y eso que el azúcar No tiene grasa O orina refinada O grasa hidrógeno Es que no tiene nada que ver Con que un alimento Tenga colesterol Para que se acumule Más en nuestro cuerpo De hecho el huevo Decíamos hace ya Mucho tiempo En un episodio De los primeros Que era que lo tenía Como todos los nutrientes Sí Tiene todos los aminoácidos Esenciales O sea Es un alimento Saciante Nutritivo O sea Es que la yema del huevo La yema del huevo Tiene todas las propiedades O sea Es que es increíble Para mí Es como un superalimento El huevo Es increíble Y más si lo haces poco Si tú haces por ejemplo Un huevo poché Un huevo cocido de estos Que se queda la yema gruda Un huevo a la plancha Que se nos queda la yema gruda La yema en crudo Cuando se calienta en exceso Qué un hambre Pues a mí también me está tratando hambre La verdad De pensar en eso La yema cuando se cocina Se van eliminando Como sus propiedades Entonces es mucho mejor Dejarla grudica Y de verdad Que se asigna Además que está mucho más rica Unos huevos revueltos Hay gente que le da asco A mí me encanta Vale Pues vamos a seguir Desmontando mitos Huevos se pueden comer Uno o dos al día ¿Bien? Sí Está bien Y otra cosa de las proteínas Que creo que nos hemos dejado A ver Importante Es que muchas personas dicen Yo no puedo tomar proteína Porque tengo problemas en el riñón O no puedo tomar proteínas Porque tengo piedras en la vesícula Entonces Aclarar Que la proteína No va a ser problema Para esto Siempre y cuando No te lo haya dicho O sea Quiero decir Hayamos analizado tu caso Y te hayamos dicho A lo mejor Si esa persona tiene un problema Renal A nivel Excesivo Pues le digo Pues mira No tomes prácticamente nada Y voy introduciendo poco a poco ¿Sabes? Le doy como una pauta Pero esto que dices tú No, no No tomas proteína Porque es malo para el riñón O no Tanto exceso de proteína Me da miedo Porque Y si se me daña el riñón O yo tengo problemas de riñón Podría estar tomándolo Pues claro O sea Eso es Una cosa excesiva De proteínas de estar en polvo Y todo eso Que sí que se ha visto Que en exceso Podría dañarte El órgano de tu cuerpo Pero lo que es la proteína De la carne Del pescado De los huevos O sea Esa proteína es buena Y la podemos tomar Sin ningún problema Y otro mito que hay Proteína vegetal Proteína animal Las dos iguales A ver qué aclaramos aquí A ver Yo soy pro Proteína animal Vale Ahora me van a venir aquí Pero al final Yo sinceramente Miro los nutrientes Que tiene el alimento Yo estoy enfocada O sea Muy especializada En patología digestiva En enfermedades autoinmunes En Pérdidas de peso Y al final Yo lo que he visto En consulta Y lo que he visto En mi propia Mi propio cuerpo Es que Como la proteína animal No hay otra Yo Ojo que fui Un tiempo vegetariana No del todo Pero sí que Pero estaba como En proceso de serlo Quería ser vegetariana Porque me daba Mucha pena Los animales También me daba asco Comer carne Comer pescado Me daba pena Asco El planeta O sea Todo Era lo típico Que dicen los vegetarianos Pues yo también lo pensaba Pero a día de hoy Me he dado cuenta Que al final Donde esté Una proteína animal Donde te aporte Pues sus nutrientes Las vitaminas Y todos los aminoácidos Que tiene Esa proteína De verdad Que se quite la otra Que eso será otro episodio Que yo también quiero hablar De qué tipo de carne Porque luego está La carne de pasto La carne ecológica Que no toda la carne Es verdad Que es muy difícil Porque es verdad Que vamos a un supermercado Y la carne No sabemos ni cómo está Claro Yo en este caso Yo por ejemplo Como carne Pero la carne que como Es toda de pasto O sea Yo no como carne ¿Cómo lo hacen? Porque a mí me cuesta la vida Ya Es mucho más cara Online Yo la compro online Pero porque cuesta mucho Es muy cara En carnicerías de pueblo Yo hablé una vez Con una carnicera Y le dije Oye Aquí no traes carne de pasto Y dice Sandra Es que nadie la compra Entonces ¿Cómo vamos a traerla? Entonces No suelen traer Carnes de pasto Entonces Si tú conoces Algún sitio Por ejemplo Yo conozco un hombre Que él cría sus pollos Los pavos Los huevos O sea Los alimenta Los cría súper bien O sea Con el crecimiento natural Entonces Yo tiendo a consumir Ese tipo de productos Que no hay Daño animal Que Se crían Con todo el sol Bebiendo agua Comiendo alimentos de calidad Entonces yo Cuando tengo que comprar pollo Cuando compro pago Pues se los compro al hombre Y cuando compro carne de calidad Pues sinceramente Me voy al norte Porque la carne de ternera Está normalmente En la zona del norte Y en grandes superficies De supermercados ¿Podríamos encontrar Algún apartado Con carne ecológica Y de pasto? Hay bio Pero ecológico No vas a encontrar Bio es que alimentan A los animales Con maíz Entonces yo Es cierto Que yo cuando No compro carne De pasto Igual la compro De bio Porque trata mucho mejor Al animal Y por otro lado También Sandra Que pasa Y así entre tú y yo Es que entiendo Que hay muchas familias Que a nivel económico No se pueden permitir Ese tipo de carne Porque es un dineral Pero bueno Al final Intentando ir a comprarlo A lo mejor sitio De calidad posible En la carnicería Que a veces tampoco Porque yo he visto En la carnicería Etiquetas de pollos Que yo sé que no Que se puede comer Carne de carnicería Yo no digo que no Pero al final Yo por el tema animal De propiedades del alimento Y por el respeto Eso al animal Que es verdad Que muchas veces Pues los animales Están en mal estado No siempre Porque es que aquí Ya va a salir Pero en ese aspecto Pues yo prefiero Siempre conseguir De pacto Que al final El animal va libre Por el campo Comiendo lo que le apetece Y luego llegado a su momento Muere Y coge la carne Bueno muere Lo matan Realmente Y coge la carne De ese animal Pero es cierto Que no todo el mundo Se lo puede permitir Y una amiga me lo decía Me decía Sandra Es que tú A lo mejor te puedes comprar Esa carne Y yo le dije A ver Yo me puedo comprar esa carne Porque a lo mejor No me compro Las patillas De marca Total O no voy a la peluquería Toda la semana Es priorizar Claro O no me hago tratamiento De la cara Entonces Son cosas Que tú al final Vas priorizando Y yo prefiero Priorizar En la comida Y hay gente Que prefiere priorizar En otros aspectos De su vida Mucho voy a lo que acabas De decir Porque tienes mucha razón Que es que el otro día A mí Una chica me atacaba En Instagram Dice que la comida saludable Que tú sacas Es muy cara Me acuerdo que saqué harina Y la harina De esa racina Y me decía Es que esa harina Es mucho más cara Que la harina De tío Yo decía Ya Pero es que yo prefiero Gastarme dinero En esta harina Y no gastármelo En otra cosa Luego hay gente Que se gasta 2000 euros En un bolso Y yo eso nunca Lo voy a entender O sea A mí me dice alguien Que se ha gastado 2000 euros En un bolso Y yo A esa persona Le digo Coño Pues tú que puedes Permitirte ese bolso Yo también me lo podía permitir Pero prefiero Ahorro Y me compro El bolso De 2000 euros Pero me parece Una tontería Como una casa Sinceramente Y prefieres invertirlo En tu alimentación Y tu salud Si es que al final Es así Cada uno prioriza Mira, sí que hay un cambio Que es más fácil de hacer E invito a todos nuestros oyentes Que es verdad Que por ejemplo Hablábamos en un episodio De los huevos Del 0 y del 1 Que empiezan en 0 y 1 Que son los ecológicos Y los camperos Y la diferencia abismal A nivel nutriente A nivel color Y a nivel sabor Del huevo Yo siempre diría Que intentaréis comprarlo a 0 Que es verdad Que en cada supermercado En cada supermercado Encontramos ecológicos Entonces la diferencia Abismal Y el pescado por ejemplo Que también encontramos Pescado de mucha calidad En todas las pescaderías Porque esto sí que es Fácil de encontrar La carne Es verdad Que es un poquito más complicado Que también la hay Y que podemos comer carne Sin ningún problema Que sea carnicería Que sea supermercado Porque mejor comer esa Que no comer Pero por ejemplo El pescado Sí que hay mucho de lonja Por lo menos En la zona donde vivimos nosotras Como está cerca de Santa Pobla De la zona de Torrevieja Y tal Pues entonces sí que Encontramos pescado De buena calidad De lonja, etc Y no tiene por qué ser más caro Sino que tú te puedes encontrar Sardinas, boquerones Caballas Que es más barato Son pescados más económicos Que tienen muchas propiedades Porque para mí La caballa El boquerón Y la sardina Son los pescados Que más propiedades tienen Porque son pescados azules Ricos en omega 3 Y pequeñitos Que no tienen tanto mercurio Claro Y alta absorción También de vitamina De vitamina D Perdón De omega 3 Entonces pues me parece Interesante también En ese caso Pues priorizar a lo mejor Más cantidad de pescado En esta zona Que tenemos más cantidad De pescado Y a lo mejor en otras zonas Pues priorizar más cantidad Luego también Que también hablaremos En otro capítulo Fruta de temporada Verdura de temporada También para evitar Pues todos esos procesos Acelerados que lleva Pero bueno Vamos a seguir Desmontando mitos Y ya en otro capítulo Hablamos de cómo elegir Pues eso Fruta de temporada Y qué beneficios tiene Otro mito que me encanta La sal Sí La sal engorda La sal Hay que eliminarla De la dieta Hay que reducir La cantidad de sal Resúmeme un poquito ¿Qué me podrías decir de esto? Vale, mira Porque hay un episodio Que quiero hablar de eso De sal y líquidos Y todo ese tema A la sal se le da muchísima importancia Y se le tiene muchísimo miedo Entonces lo que debemos hacer Es priorizar sal marina Intentar no consumir alimentos Que contengan mucha cantidad de sal Dentro de ellos Productos procesados Y no me refiero Y no me refiero al jamón serrano O tipo salazones Que también llevan sal Pero normalmente Pues suele ser sal marina también Y no está mal ¿Vale? Pero yo me refiero a la sal Que añaden por ejemplo El tema frutos secos Las patatas fritas Todo ese tipo de productos Que llevan tanta cantidad de sal Las pastillitas estas Descolorantes en la receta Y todo eso Salsa Entonces llevan mucha cantidad de sal Esa sal no es buena Esa sal inflama Esa sal es insana Pero la sal marina Que tú añades A los productos A tu alimento Esa está muy bien Y podemos tomarla Y es el único aporte de sodio Que encontramos en nuestra alimentación Entonces pues Necesitamos sal Necesitamos tomar sal Y sal de buena calidad Importante eso Leer etiqueta Porque yo Es verdad que a raíz de hablar con Sandra Sobre la sal marina Me fui fijando en el supermercado Como la sal marina Muchas veces te pone La palabra refinada Súper pequeñita Y al final es sal muy común Que está ahí a la vista del supermercado Que la cogemos creyendo que es saludable Pero importante que sea sal marina Únicamente Lo pone en la parte detrás de la sal O sea tú normalmente Cuando ves la sal Te pones sal marina Pero si tú le das la vuelta Al paquete Y te vas donde ingredientes Te pones sal marina refinada O sal marina Más estabilizantes Entonces todo lo que no sea sal marina Y ya está Pues es una sal De mala calidad Luego nos preguntarán Sal rosa del Himalaya Vale bien Pasable Sal de los acuíferos Y de los tal También me parece bien Porque sí que es verdad Que ahora la sal Estaban diciendo Es que lleva muchos metales pesados Muchos microplásticos A ver Es que si nos ponemos ya así Es que no podemos comer de nada Entonces bueno Yo donde esté una sal marina 100% Sal de lima Pero también con moderación O sea tampoco nos vengamos arriba Y nos pongamos a echarle sal Y a la comida Pero bueno como con todo Hemos dicho Sí moderación Como una sal La sal La sal La sal La sal La sal La sal Para todo Para todo Bueno a ver Podemos seguir desmontando Desmontamos uno más Por ejemplo Que es otro que me encantaba De la otra leí Que era que Más sudábamos Más grasa quemábamos Entonces hay mucha gente Que te la encuentra en el gimnasio Ahí que se lía la faja Y cree que porque más sude Más grasa quema Eso Sandra Es un mito Realidad Venga Es un mito Además te voy a contar una cosa Que iba un día andando con mi madre Por mi pueblo Y de repente me vi a una Plastificada Pero plastificada En el sentido de Del rollo este de papel fin Madre mía Que iba llena Y también otra con bolsas de basura O sea fue una época No sé si es que salió En algún periódico O en la televisión O lo que sea Bueno total Que nos encontrábamos gente así Y a mí ya Me llamó la atención Y le preguntaba a mi madre Que que era eso Y me dijo que era Porque querían sudar más Entonces claro Eso te puede dar Una deshidratación Brutal Darte un desmayo Mientras estás haciendo deporte Porque vamos Así que es verdad Que a través del sudor Se eliminan toxinas Pero el sudor natural O sea es bueno sudar Es muy bueno sudar Además cuando haces deporte Las personas que sudan Dicen Joder A ver Es verdad que también eliminan Muchas sales minerales Y mucha agua Entonces tienen que luego Recuperarse por ejemplo Con aguas con sal marina Que es bien para recuperar También se ha puesto muy de moda ahora Esto de como beber agua con sal ¿No? Agua de mar Sí, agua de mar ¿Por qué? Porque el agua de mar A nivel minerales Tiene muchos minerales Entonces para añadir más minerales A nuestra alimentación diaria Por ejemplo magnesio O otro tipo de minerales Pues entonces la sal marina Lleva una concentración De minerales Grande Entonces venden la sal marina Ya en botellitas O incluso en minicásulas Para tú añadirte A una botella de agua E ir tomando Mientras que estás entrenando Que me parece Muy buena opción Total que sí Para las personas que entrenan Entonces eso Que al final El sudar es bueno El elimina toxinas Sí, pero Ojo Que al final No tenemos que Intentar sudar más De la cuenta O sea Vamos a sudar Lo que tenemos que sudar Y cada persona suda Más o suda menos Pero no vas a eliminar grasa Por el sudor Así que de verdad Eso es un mito Bastante Bastante Que parece que está muy pasado De moda Porque antes En cámaras Cuando estábamos hablando De lo que íbamos a decir De los mitos y tal Nuestro cámara Dani Nos ha dicho Dice Pero eso aún pasa Pero eso todavía La gente lo hace Y aún hay gente Que toma batido Y todavía lo sigue haciendo Y todas esas cosas Sí, y que todavía Se toman la copica de vino Cada día Porque piensan Que es buena para el corazón Sí Y es que Porque también Hay muchos titulares De estos De una copa de vino Al día es saludable Pero porque el vino Está hecho de uva Entonces La uva Contiene resveratrol Que es un antioxidante Y un antiinflamatorio Natural Que es muy bueno Cuando tomamos la uva Sobre todo la morada Que contiene mucho resveratrol Entonces claro Tú te tomas La copa de vino Y dices Tú esto tiene Vamos resveratrol A tu pego Me va a desinflamar Me va a desintoxicar Y tal Pero la realidad Es que para poder Captar el resveratrol Que pueda hacerte Ese efecto Te tienes que beber Tres botellas de vino Madre mía Menuda jumera Pero claro El alcohol que lleva el vino Te va a perjudicar Por otro lado Que ha dicho jumera Jumera Ah jumera Jumera Eso en mi pueblo Se dice cuando va Muy chispaico Jumera Así que yo tengo Unas expresiones De la huerta de emoción Sí, sí, no Pero me gusta a mí Aprender cosas nuevas Sí, sí, jumera Jumera Personas con cáncer La uva roja Viene muy bien La morada ¿Qué diferencia la morada De la blanca? Porque está como más Bueno, otra clase de uva Y como que está más Y a nivel calórico Es lo mismo Sí, es lo mismo A ver Sí Porque a lo mejor Hay algo de diferencia Y luego va a venir La típica persona Sí, bueno Pero más o menos Sí, que no hay mucha diferencia Pero sí que es verdad Que la uva morada Tiene ese El resveratrol Ese componente Que de verdad Es súper beneficioso Es un antioxidante Un antiinflamatorio Muy bueno Para personas con cáncer Y aprovechando Que tengo aquí El limoncito De nuestro podcast Y de la huerta De mi pueblo Quiero desmontar Otro mito Que también Había un titular Muy jugoso Que también se puso de moda Durante mucho tiempo Y era que tomar Por la mañana Levantarnos Agua Tibia Con limón Nos ayudaba A perder grasa Sí Bueno, eso es otro De los mitos Entonces, bueno Realmente esto Lo único que te puede hacer Es que se te inflame La encía Que se te El malte dental A ver Que el agua con limón Es muy saludable Sí, pero en ayunas Lo primero que comas Eso no Por Dios Y un chorro de limón Porque una cosa Es hacerte una infusión Por ejemplo Con la piel de limón O echar un chorro de limón A toda la infusión Y echarte más hierba Y tal Bueno Pero lo que no puedes hacer Es coger Un chorro de limón Tal cual Que hay gente Que se lo hace así En la boca directamente Porque es bueno Y entonces Eso Las paredes del esófago Es que te las quema Porque al final Mira El estómago Tiene muchísima protección Porque tiene ácido Y entonces Las paredes del estómago Están súper protegidas Pero las paredes del esófago Como por aquí Se supone Que no entra nada Ácido Es que te las quema Entonces No es bueno Tomar El... A ver No es bueno Hay gente que le sienta bien Sí Y que sí que lo puede tomar Pero... Al final Lo que desmontamos un poquito Con este mito Es que el agua con limón Es muy beneficiosa El limón Es maravilloso El agua tibia Por las mañanas Hay gente que le ayude al baño Pero no ese titular De beber agua con limón Te ayuda a perder grasa Y no el chorro de limón directo Total Que es lo que yo suelo decir O sea, lo que estoy diciendo Que hay gente que se come un limón Por las mañanas Entonces Te lo puedes tomar Si tu estómago está preparado para eso Y tu esófago está preparado para eso Y tu dentadura está preparada para eso Pero si tú no estás acostumbrada A hacer eso Agua Un poco de limón Y pajita En el caso de que te lo tomes Y a ti te vaya bien Porque hay mucha gente que le va bien Sí que es verdad Si yo lo que digo Que es verdad Que te puedes sentar bien Hay personas que O a mí la infusión caliente Me sienta muy bien Recién despierta Pero Que no sea Que tú te tomes eso Creyendo que te va a hacer perder grasa Como en plan Vale, me como eso Y luego al mediodía Coge y me como unas fabadas con chorizo Y de postre Un arroz con leche No Que simplemente No te creas Que eso te va a hacer Milagrosamente perder grasa Que ese tipo de productos milagros Como ya hablamos En un episodio De este capítulo Los milagros alurdes Y que todo es Eso también pasa mucho Con el aloe vera Que también se ha puesto Se puso muy de moda Ahora menos Pero se puso muy de moda El aloe vera Por también Como que quemaba grasa En ayunas Lo que sí que es cierto El aloe vera Y me parece Muy interesante Para personas Que tienen por ejemplo Estreñimiento Que viene bien el aloe vera Para tomar Y no es malo El tomarlo en ayunas Se puede tomar Además venden Botillitas que lleva Aloe vera Concentrado Y para el estreñimiento Viene muy bien Pero no es para perder grasa Ni mucho menos La grasa se pierde Con alimentación saludable Deporte y hábitos El aloe vera también Viene bien Para sellar mucosa Pues tomamos nota De todos esos consejos Si os gusta este tipo De episodios nuevos De Desmontando Mito Nos lo dejáis en comentarios Le doy a me gusta Y si os gusta Y vemos que ha tenido aceptación Grabaremos más Seguiremos grabando Y si queréis algún tema en especial Pues nos lo pedís Así que Una semanica más Aquí lo dejamos Con jengibre y limón Sandra María Y feliz semana Un beso muy grande Adiós ¡Gracias! 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 Gracias.